Bueno, yo creo, fíjate, es muy curioso porque siempre parece que el mundo digital se toma como si algo fuera aparte del mundo real y no es así, el mundo digital es un reflejo del mundo real y lo que te da son unas herramientas extraordinarias que antes no teníamos para informarte, para llegar a nuevos mercados, para buscar a nuevos clientes que de alguna forma es algo a lo que no podemos renunciar porque es una herramienta nueva, fundamental, con muchísimo poder, entonces es básicamente poner la digitalización de tu compañía al servicio de tus mercados y de tus clientes, con lo cual evidentemente es algo a lo que no podemos renunciar en una empresa. La pelea telefónica la verdad que es muy evidente, para empezar somos los que ponemos la conectividad porque toda esta revolución digital obviamente no sería posible y sin esa conectividad que hace que la información corra por unos canutos y lleguen y podamos acceder a este mundo digital. Y no solo eso, ponemos la conectividad pero además tratamos de dar valor a esa conectividad, creamos productos y servicios sobre la conectividad que aporten valor, que la hagan realmente productiva. Entonces yo creo que el valor de una empresa como Telefónica, de una operadora de telecomunicaciones es fundamental evidentemente.